Este sábado, 317 cadetes pertenecientes a la heroica Escuela Naval Militar, dieron por terminado su curso de adiestramiento básico naval. Pero lo más importante es que hemos aprendido valores fundamentales para la profesión naval. Estamos conscientes de que solo el tiempo y la dedicación nos llevará al perfeccionamiento de las habilidades militares, así como nuestro empeño nos conducirá a ser buenos oficiales de la Armada de México al término de nuestra carrera. Durante la ceremonia se desarrollaron diferentes actividades, tales como la entrega del fusil mosquetón a los cadetes de nuevo ingreso, el arme y desarme de armas de fuego, la representación del esgrima a la bayoneta, el salto en paracaídas y una simulación de operaciones de alto impacto. El segundo vehículo procederá a efectuar la intercepción de este, aplicando los procedimientos establecidos. El curso de adiestramiento básico naval para cadetes de primer año constituye el inicio de un proceso en la formación del cadete naval, ya que es la etapa en la que además de fortalecer el espíritu de cuerpo y la identidad institucional propia de los marinos militares de México, se inculcan conceptos de disciplina, responsabilidad y compromiso. Como parte de su aprendizaje, los cadetes fortalecen su disciplina, responsabilidad y compromiso para los servicios de armas. Además adquieren conocimientos sobre el adiestramiento individual de combate, tiro básico con fusil, acondicionamiento físico, natación, primeros auxilios y conocimientos marineros, entre otros. La ceremonia de clausura se llevó a cabo en las instalaciones de la heroica Escuela Naval Militar ubicadas en el estado de Veracruz. Los exhorto a continuar con el mismo entusiasmo y dedicación. Manténganse en la tarea de formar a estos hombres y mujeres, académica, espiritual y físicamente, para que el día de mañana puedan servir a sus conciudadanos en la defensa de su territorio y de la soberanía nacional.